en esta emisión de conexión global, más allá de nuestra América Latina. Nos trasladamos a Egipto, donde este lunes el presidente interino Adli Mansur recibió en el Palacio al subsecretario de Estado de Estados Unidos, a William Burns. Al Palacio de Etihadilla, ubicado en el Cairo, fue el lugar donde Mansur recibió al adjunto de la Secretaría de Estado. Burns llegó a Egipto el domingo, intenta subrayar la necesidad de acabar con la violencia y poder así avanzar hacia un gobierno democráticamente elegido. William Burns también se reunirá con Abdel Fatal Sisi, jefe militar que anunció el derrocamiento del presidente Morsi. Luego en la embajada de Estados Unidos en el Cairo, William Burns dará una conferencia de prensa.